Música No debemos de pensar que todo es diferente No hay momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni un futuro tan incierto nos ha preocupado Y una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Tú, me das calor Dónde están las Romón Pique ¿Dónde están los románticos? Haciendo el pasito, haciendo el pasito, haciendo el pasito, ¿eh? Con las palmas arriba, a ver Mira que me pongo romántico, ¿eh? Escucha Que sueles el timbal Camaleón sin cola Sabor, sabor Y esto va parado ya en mi corazón Intentando casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar si un día sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia en la de vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré? Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también lo dejaría Mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida ¿Y qué más da a perder? Si te llevaste todo mi ser Te lo dejaría ¡Gracias! 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 Las palmas arriba, a ver, a ver Sigue la cumbia sabrosa Y ese acordeón ¡Guanchi Rodríguez! Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en la noche de frio Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en la noche de frio Música 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 ¡Gracias!